Mucha actitud En este tipo de cosas donde yo digo No son cosas muy complejas No son cosas que sean innovadoras Que nunca se hayan dicho Con gafas o sin gafas Yo aún así te las conecto Pero son cosas que transmiten O sea, son muy puras Muy puras ¿La actitud con qué lo dices? Bueno, Sasko vs Johnny Beltrán Exhibición Johnny Beltrán Exhibición Sangre por Sangre Volumen 2 Esto salió hace poquito Vamos a ir viendo las exhibiciones Que sean más interesantes Disfrútenla Y en mitad de cada round Bueno, ahí sí vamos viendo el chat ¿Listo? En mitad de cada round En la mitad Eso Cuando haya un post Con temática Y la temática es Terror ¿A priori a quién le van? México México ¿A priori a quién le van? Sasko ya me la vi Ah, bueno, entonces usted no opine No, Johnny Beltrán Johnny, no, yo le voy a Sasko Sí Bueno Mi Sasko me gusta mucho ¿Dos con Johnny? ¿Dos con Sasko? ¿Dos con Sasko? ¿Dos con Sasko? ¿Cuánto fue? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿29 de abril? Ah, no, siempre ¡Vámonos o no! ¡Vámonos o no! Es terror Terror Ok ¡Vámonos o no! ¡Horror! Esto es Sangre por... ¡Dale no! ¡Chí! 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 ¡Como es! ¡Quieras todo! ¡Todo mex! ¡Ex! ¡Horror! ¡Chí! 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 Soy un activista con estas frases tan míticas ¡Chí! 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 Batallar conmigo es un error Porque todos sabemos que yo soy el mejor Todos le temen a Johnny Esto es el resplandor Madafacia Mira como yo le adoro Cada vez que tomo el micrófono a todos los devoro En el terror yo siempre me llevo el oro Más que Johnny soy Guillermo del Toro Madafaja Tengo todos los flow Nadie me puede ganar Cada vez que doy un show Cada vez que Johnny se acopla a la pista Mi cabeza se vuelve el exorcista Manos al aire De toda la gente Yo les voy a ganar obviamente Quiero hablar de cárteles Este patán Díganle lo que le pasó Al pirata de Culiacán De esas cosas no se hablan Por favor Esa mierda es un error Pero que vas a saber de ese terror Cuando eres español Última vez que a Sasco Lo vemos viniendo a México Porque le va a dar miedo al patético Batallar contra Johnny Beltrán Y su gordo léxico Última Una cosa Me parece que ahí va ganando Johnny Beltrán Ahí va ganando Johnny Beltrán ¿No les parece que Johnny Beltrán Han cambiado mucho su actitud En presencia del escenario? Como su No sé si se llame personaje Pero su forma de enfocar las batallas en el escenario Antes cuando yo lo conocí en 2003 Era más de carisma Más carismático Más gracioso Y ahora está como más agresivo Más como tipo duro Tipo de la mafia De una canja así Todo maleante Así o qué Muy loco ese cambio de Johnny Beltrán Pero me gusta mucho Me gusta mucho Muy rapper también Round Un ratito muy rapper De valija Así De valija Terminó Johnny Johnny Hey yo Hey yo Técnico El técnico me puede subir un pelín al micro Que me escuche un pelín mejor Claro que Sato no sé dónde está Pero es callejero a su estilo Vámonos con el round de regreso Vámonos con el round de regreso Es callejero a su estilo De hecho fue muy callejero Ajá Mucho amor para Guadalajara La verdad Sigue siendo gracioso Eso sí Da gracia Lo que dice Pero no es enfocado A una gracia infantil Sino que es una Una gracia un poco más seria Un poco más brusco Un poco más políticamente incorrecto Talento hijo creo Manos al aire Manos al aire Yo el único que piensa Que esta manera de clavarlas Favorece mucho Johnny Sí obvio Total Yo sé que en esta vida Soy glorioso Ya que Dios me hizo a mí Muy guapo y talentoso Sé que yo te reviento Algo yo te comento Cuando tomo el micro No es programa Pero dicen que México Tiene talento Repito A todos los rappers Que vienen contra mí Wannabies En el free Ya los vi Con el mic Derretí Tengo flow Como cobra Este rapper Solo estorba Yo te traigo Brimas gordas El talento Lo que me sobra Johnny Beltrán en la casa Que soy la amenaza Lírica Lo último me dicen Este rapero Es obvio Que en la puta tarima Yo lo pise En serio Entiende lo fracasado Mi talento Es dejarte En la tarima Asustado Asustado De que hermano Si tú eres un gordo crío El San Johnny Beltrán Papi No es un desafío Pero que habla este gordo Que habla este puto crío Un insulto a comparar Su talento con el mío ¿Por qué? Mi marido Sabes te lo digo Teniendo a Lobo A Razen Asesino Te ha puesto muchísimo talento en tu camino Así que ¿Qué hiciste para tener ese estilo? Eres gordo que flipa Gordo que flipa Mira Tú a mí No me intimidas Lo que tiene el asco Es talento por la rima Él tiene barriga Y es talento por la vida ¡Tiempo! Calambur bars Ya Y la abraza Yeah Round 2 Ok Esta round 2 Y me gusta también entrar en estas dos Que no hay Sí A mí esta me gustó más asco Sasco también A mí esta me gustó más asco Por la métrica Tú terminaste rápido A medio que a sasquito No, sí No es el sasco que conocemos Tampoco está en su prime de momento Vamos a hacer Esa es tu sangre Oye a Zevi Sobra un morse Al Zevi Que a Zevi Clásico Que ya tienen todas las batallas de Bristol Por lo menos que se comprende En un beat A lo de en la ropa Ajá No, 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 no Por lo menos un beatcito de rap así Oye sasco Oye sasco Brutal Yo Yo Dime sasco No es obesidad mórbida No ¿Crees que drogarte es saludable? Sí Es telada amable Porque aquí te puedes drogar por todas partes Porque las policías son ultra sobornables Que aquí está mejor cada día Porque en Micaís te confiscan la maría Aquí 50 euros y a disfrutar de tu día ¿Vivirías en México? Sí Te dejaría tetrapléjico De hecho vete de México colega Porque asesino deje su día de rueda Que yo le pregunte La verdad que yo ya sé La verdad me manifiesto En México y preguntando Eres pésimo para esto Oye ¿Por qué padeces de diabetes? Que te valga vergo, gente Tengo la actitud Me sobra el azúcar Como a Celia Cruz ¿Pero también te sobra el litro de grasa? Johnny Beltrán es la amenaza Yo te diré que te pasa Pa' que te sientas en casa Como arcano Te traigo la amenaza ¿Cómo se siente ser el segundón de todo México? No lo sé Pregúntale a Bader y a su léxico Entiéndelo, estúpido Johnny Beltrán aquí es el único ¿Por qué lleva gafas pa' camuflar tus defectos? Soy perfecto Con gafas o sin gafas Las rimas te las conecto Mucha actitud En este tipo de cosas donde yo digo No son cosas muy complejas No son cosas que sean innovadoras Que nunca se hayan dicho Con gafas o sin gafas Yo aún así te las conecto Pero son cosas que transmiten O sea, son muy puras Muy puras ¿La actitud con qué lo dices? Esos son factos Yo soy de Mets Lo que dijo Sasco Que sí son factos O sea, lo de la... Lo de la María Lo de la... Me da vuelta Ahí, ¿quién les gustó más? El chat ¿Quién les gustó más en este round? Pero venga, lo de la María No es solamente en México Acá también Latinoamérica 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 Facts Y el policía te ha quitado Ya En todo Y le tiró a Rafner Por el carisma Por el carisma Por el carisma ¿Qué jefe? Por el carisma Johnny por encima Ok, lo respeto Sí, sí Ok Me encantó, no sé Me intimidaron con las preguntas de Sasco Que fue más a personal Y se la sacó Pero Sasco también le venía respondiendo bien No, a mí este... Este kickback de Sasco estuvo muy bacano para mí Sí, sí Me gustó A mí estuvo muy guay Este es el round más igualado de toda la batalla para mí Es que solo se centró en el físico Ok, es que Sasco solo se centró en el físico Este beat no lo hubieran gastado en un kickback Sino en un minuto libre En un minuto que le permita rapearse sobre el beat completito Para los que no sepan, este beat es de una canción La canción se llama Simon 6 Es un beat icónico que yo me acuerdo que también lo ponían en alguna Red Bull de 2008, 2007 Por allá también los culos Incluso en las Barrel of the Year en las competencias de Breaking por ahí en el 98, 99 también recién salido esto Sería interesante poner esos beats clásicos así de raps así bien hardcores Muy bueno, muy bueno, sí Espero que estén disfrutando de esta batalla porque este es el último round Sí, porque estáis disfrutando o no mi gente Ajá ¿Sí o no? Yo le hice muy bien en tema de argumentos, sí 4x4 a pura sangre Pura Pura Sangre noise Aquí era que tenían que saltar ese beat, ¿no? Claro Este A ver Ok, ok One, two, bien fuerte Que me suena, dice Tras, dos Inciso El problema es el lacing y el coste de estos beats Pero le hacen muchísimo bien a las batallas Es que esa es la vuelta Pero se puede invertir Se puede invertir en el El esfuerzo puede invertir a eso Un beatcito, un beatcito por batalla Toda la gente lo sabe Tengo los flows Tengo las claves Tengo estilo Este va grave Porque le gano sin una voz grave Hago que yo te grabes Tengo demasiado flow Entiende, putos, asco Nunca serás como yo Pero a ver Rapeas como enfermo No serás como yo Yo nunca quise serlo Nunca quise ser Un puto gordo enfermo Que tiene asesino Enmarcado en su cuaderno Y tú tienes a Chuty en el tuyo Pero a diferencia tuya A él si lo destruyo Me dice ser no el fracasado Recuerdo que no pierdo Porque yo no soy un ser dominado Pero eso fue hace muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo Cuando todavía aún tenías talento Cuando parecía que tú podías hacerlo Y cuando parecías un aborigen agraciento Hace muchísimo, muchísimo tiempo Cuando en la base se le ponía mucho sentimiento En el 2013 tenía reconocimiento Y tú todavía ni titiaste los eventos Pero que dice este puto camarada Cuando yo rapeaba Tú no existías para nada Yo llevo un del freestyle Siendo siempre la cara Y él reconoce México Solo por mi chelada ¡Tiempo! Fuerte ese ruido para mis freestylers ¡Eyo! ¿Quién los quiere a la verga? Bueno No, con esa respuesta de Johnny ¿Para dónde? ¿Para dónde? Estuve al momento No, pero de la ganó Johnny Sasko se quedó en el físico Por fin repitió lo mismo Ahí se acaba ¿Quién gana la extensión? Gracias a todos de corazón Un orgullo rapear para vosotros hermanos Ahora nos vemos más tarde Haciendo un buen papel Sasko Lo que pasa es que Sasko es un man Que cuando está en su día El man le puede ganar al campeón Pero ahí no mostraron quién ganó No, es exhibición Es una exhibición Yo creo que Sasko dijo hace muchísimo tiempo ¿Sí será que dijo eso? Yo creo que sí No No, yo creo que sí Con esto que acabamos de ver Próximamente Johnny está aquí en la cama Está medio rara la batalla Si, me pone por el sofá En la cama más delante Es como agredulce la batalla Como buena pero rarita No, empezó a bajar Porque empezó muy buena Pero oiga Lo de Johnny es una cosa bacana Me gusta mucho Tuvo momentos bacanos Tuvo momentos muy bacanos En verdad Sasko cuando está en un buen día Es una cosa muy loca Pero también para que estén un buen día Si que les sale todo Se necesita también Meta versus Lancer Dieron que era muy buena Bueno, vamos para allá ¡Gracias!